Y a mucha honra, Mariala del Barrio Sol, la que señaló a su hijo abandonó, y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió. Señor, perdóname, Señor. Y a mucha honra, soy María, Mariala del Barrio. Sangre de mi sangre abandoné, doy mi vida por volverlo en vez. Soy María, Mariala del Barrio. Ay, 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 Señor, a enmendar este cruel error. Mariala del Barrio soy yo. Por amor fue que todo pasó. Mariala del Barrio soy yo. Cuando sufren mi herido un corazón. Mariala del Barrio soy yo. Mariala del Barrio soy yo. Mariala del Barrio soy yo. Quiera Dios mi pecado perdonar. Mariala del Barrio soy yo. Para que vuelva la felicidad.